Música Bueno, antes de empezar a hacer la mezcla que te había comentado, lo que le voy a dar es textura a las piedras. Entonces, hoy le puedo dar con una piedra, que es así un poco puntiaguda, o bien con papel de este de aluminio, que usamos en cocina. Lo he dicho, una bola, pues que está bien prieta. Con esto se le puede dar textura, dando pequeños golpes. Si observas de cerca, te podrás dar cuenta que aquí donde le he dado con el papel, hay pequeños golpecitos. Tenemos que darle bien a todo. Con cuidado, por supuesto, porque como esto es tan pequeño, las piezas estas que he pegado aquí, pues son prácticamente bastante pequeñas. Para que no romperlas. Bueno, si se nos rompe alguna no pasa absolutamente nada. Y si se nos suelta, pues la volvemos a pegar. Aquí al arco, por la parte de dentro, hago exactamente lo mismo. Y una vez dada la textura que queremos a los ladrillos, pues le vamos a dar unos cantos también, para que no se haga el canto vivo. Le vamos a dar a las piedras estas de aquí, de la entrada. Estas piedras del arco, sí que les voy a dar con la piedra para que se note más. Porque esto ya es de imitación piedra. Le doy también por la parte interior. Sobre todo en estas cosas del velenismo, la prisa no tiene que imperar en ningún sitio. Porque esto es cosa de paciencia. Si queremos que las cosas nos salgan mediana de interés, por lo menos. Bueno, una vez dada la textura a las piedras. Estas del arco, puedes observar cómo quedan. Ahora le voy a dar textura también a las piedras estas de aquí. ¿Por qué le doy textura también a las piedras? Porque luego le daré una base oscura y siempre, en los golpecitos que le he ido dando para crear la textura, siempre se quedará la pintura más oscura. Por aquí, por el lado, también le doy. Exactamente hago con las del otro lado. Y también le doy por el lado. Ahora le doy a la textura, totalmente a todo. También le doy a los cantos de las piedras, para que no... Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es la mezcla, como te explicaba antes, pues para tapar un poco las rendijas, que se meta material dentro de las rendijas. Y luego ya veremos el siguiente paso, que es lo que hago, porque esto es una cosa totalmente nueva que voy a hacer, inspirándome en otros balenistas. Entonces, como te he comentado, pues el conocimiento que voy a aplicar ahora, pues lo saqué de una formación online de Ignacio Fernández Chocarro. Imagino que sabrás quién es, es un gran balenista. Voy a empezar haciendo una mezcla con cola blanca, de esta de carpintero, y con blanco de España, o carbonato cáncico. Es un pigmento blanco. La mezcla la voy a hacer un poco, pues, sin ninguna medida, pero más o menos le voy a echar... Más o menos se tiene que quedar un poco así consistente, para que penetre entre las renduras de los ladrillos. Espero tampoco muy consistente, también que esté así acuosa, para que pueda correr bien, que lo voy a aplicar con un pincel. Entonces, cuando termine de hacer más o menos la pasta, pues más o menos creo que te podré indicar lo que he usado de cada cosa. Le voy a poner una poca agua, puede ser al 50%, cola y agua. Creo que así más o menos estará bien. Ahora la remuevo. Bueno, como te comentaba, esto es una cosa nueva que voy a probar a hacer. Casi un invento. Aunque no he basado, como te he dicho, en cenar de chocarro. Pero él lo aplicaba de otra manera y para otras cosas. Entonces ahora voy a poner un poco de carbonato cáncico. Voy a traer una cucharita. Le voy a ir echando poco a poco, porque no sé esto cómo se echará. A lo mejor vale la pena hacerlo poco a poco. O sea, el polvo blanco de España o carbonato cáncico, pues va a ser el que admita el agua mezclada con la cola blanca. Aquí sí que no te puedo decir medidas, porque esto va a ser hasta que yo crea que tiene una consistencia que pueda aplicar y penetre bien entre las ranuras de los ladrillos. Bueno, podrás observar qué tipo de mezcla me está quedando. Creo que así nos puede servir. Entonces voy a ir, voy a probar, voy a probar mejor con un pincel. Voy a ver con este pincel qué tal nos queda. Entonces se trata de aplicarlo entre las piedras. Esto va a quedar como una pasta entre las piedras. Como si fueran las piedras cuando se ponen con cemento, pues esto haría como una imitación al cemento. Le damos por encima de las piedras también para que vaya cogiendo más consistencia. Ya te digo que esto es una cosa nueva que estoy probando aquí en directo. Espero que quede bien y que me sirva para lo que quiero conseguir. Pienso que sí, que va a servir. Esto ya se trata de ir dando. Las rendijas no las tenemos que emparejar con líquido hasta la parte de arriba, porque entonces quedaría una cosa todo uniforme. O sea, se tienen que notar las juntas entre piedra y piedra. Esto también a la vez le va a dar otra textura a lo que es la piedra. Y en los ladrillos pues hago exactamente lo mismo. Creo que la consistencia pues está bastante bien lograda para lo que quería conseguir. Quizá no tenga bastante para toda la fachada esta, pero haría una poca más. Entonces voy a continuar poniendo y ya te lo enseñaré pues prácticamente cuando lo esté terminando ya. Para no hacer el vídeo excesivamente largo. Las ranuras entre ladrillo, ladrillo, piedra y piedra tienen que estar bien delimitadas para luego cuando pintemos los ladrillos, que se note que entre uno y otro hay una rendija. O sea, le ponemos la pasta a esta, pero procuramos dejar la rendija entre uno y otro, como puedes observar aquí. Está la pasta metida adentro, pero entre uno y otro está la ranura que lo separa. Esto es importante, porque si no parecería una pared pues todo homogéneo. Y aquí hacemos lo mismo, aquí es más pequeño el trozo de ladrillo. Llenamos las oquedades entre uno y otro, pero siempre respetando la ranura que existe entre uno y otro. Para que luego cuando lo pintemos se note que son varios, que no es una columna aquí homogénea. Pensaba que no tenía bastante pasta de esta que he hecho, pero creo que sí que voy a tener bastante. Esto tienes que repasar al tiempo que vas poniendo, porque claro, al llevar cola, aunque no he puesto la cola rápida para que no se seque enseguida, he puesto una cola normal. Bueno, pues ahora lo voy a ir repasando todo bien y poniendo entre las piedras que solo había hecho que al empezar para que vieras cómo se hacía. Y sobre todo, delimitando bien los ladrillos. O sea, si están muy llenas de la pasta hasta que he hecho, pues vaciando la ranura, para que se note bien por dónde va cada uno. Podrás observar cómo se ha quedado, ya se ha secado del todo, se ha quedado duro. Entonces lo que voy a hacer ahora es pintar los ladrillos estos. Dejaré las juntas en blanco y pintaré en tonos rojizos. Entonces mejor empiezo por aquí, por la parte de abajo, y luego a medida que vayamos subiendo, ya luego haremos las piedras de este lado. Y ya será, o sea, voy a hacer esta parte de aquí abajo, y luego la parte de aquí de las piedras. Y luego el resto ya se hace igual, es para no hacer el vídeo excesivamente largo. Entonces para pintar los ladrillos voy a poner el... Este es el terracota. También le voy a poner un poco de miel. Voy a observar que es como si fuera el siena. El siena tostadito. Me escogí un poco de terracota, para hacerlo así un color medio rojizo. Le pongo un poco más, le hago para que no quede así tan exagerado el rojizo. Entonces voy a intentar hacerlo a pincel seco, a ver qué tal queda. Habría de coger un pincel todavía más fino. Al principio le he dado pincel seco, pero creo que va a quedar mejor. Si le doy directamente a la pintura. Como abajo es blanco, el color también lo deja un poco apagado. Pero como también se trata de que las cosas no estén perfectas, por lo menos a mí me gusta que quede una cosa más bien rústica. Aquí viene una losa grande. Bueno, creo que va quedando bastante bien. Como el pincel es un poco ancho, tengo que tirar bastante de pulso. Y observarás cómo va quedando. Voy a hacerlo un rato fuera de cámara para no alargar mucho. Luego ya pintaremos las piedras y la parte esta que será en blanco dentro. Bueno, estoy terminando lo que es la parte esta de abajo de los ladrillos. Y por la parte de dentro, pues también lo hago. Me quedará la parte esta de arriba. El trocito este, el ribete este de aquí. Una vez tengo esto hecho, lo que vamos a hacer es las piedras de este lado. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer una mezcla, pues de un... Le voy a poner un poco de sombra natural. También le voy a poner... Este es el negro suave, de la americana. Este no me queda mucho ya. Y también le voy a poner el azul prusia. Para hacer un tono así, azulado. Azulado que no se va a notar. Pongo un poco de sombra tostada. Un poco del azul prusia. Este no me queda mucho. Más bien, no me queda... Le echaré un poco de gris oscuro. Con estos tres colores, con una poca agua, estarás pensando que ahora las rendijas se van a quedar... Pues oscuras. Pues sí, se van a quedar oscuras. Pero luego veremos lo que hago. Para echarle un poco de polvos de estos que recubrí ayer toda la fachada. Pues un poco de polvos blancos. Luego para pintarlo tenemos que dejar secar. Mirad que encima de la pasta esta que le puse ayer, del pigmento este blanco de blanco de España, pues la pintura corre muy bien. Bueno, te habéis dado cuenta que se ha quedado líquido, así acuoso, entre piedra y piedra. Entonces, ahora lo que hago es que el pigmento este blanco de España, con una pipeta de estas plásticas, voy a sacar un poco, entonces voy a intentar poner por las ranuras que quedan entre piedra y piedra. Si le soplo así va a quedar mucho. Entonces a ver si la puedo poner con un pincel. Voy a intentar a ver con un pincel fino, con este. Es más que nada para que se note algo blanquecino en las ranuras. Tampoco tiene por qué ser blanco blanco. Poniéndolo así, pues algo blanco se va a quedar. Es porque las piedras las voy a pintar en tonalidades bastante claras. Tampoco quiero que se quede muy oscuro entre piedra y piedra. Creo que así, más o menos, se quedarán. Luego esto no se va a ver. Como tenemos que pintar las piedras una vez se sequen, a pincel seco, se va a ver tan apenas entre las ranuras. Solo es para que tenga algunos toques más en blanco. Bueno, creo que esto ya va a ser más que suficiente. Solamente voy a echar unos pocos polvos para que no se quede tan oscuro entre piedra y piedra. Ya te he dicho que luego lo que va por encima de la piedra ni se va a ver. Porque ahora vamos a pintar nuevamente las piedras. Esto es para hacerle la parte que más honda, digamos así, o que más lejos está de la piedra, pues se va a quedar con tonalidades oscuras. Bueno, esto yo creo que así lo voy a dejar. Y ahora, de la misma forma que he hecho esto, pues voy a hacer las piedras de este lado de aquí. ¿Te das cuenta que estoy casi llegando al final? Y ahora con la pipeta poco a poco, a ver si puedo hacer, ir poniendo poquitas cantidades. Y luego con el pincel ya lo arrastraré un poquito. Ahora con el pincel lo arrastro un poco. Que esto también hubiera podido hacer un poco de, con el banco de España, pues hacerlo líquido y ponerlo por la ranura. Pero mejor, mejor así, porque tampoco quiero una cosa que sea uniforme. Eso lo quería en algunos sitios solamente. Bueno, ahora esto sí que lo tengo que dejar secar para hacer la terminación de las piedras al pincel seco. Esto lo voy a dejar así tal cual está. Y ahora lo que vamos a hacer es pintar, me esperaré un poco que se seque un poco este para que no chorree, y es pintar esto en color grises. Voy a pintar con gris lo que son las piedras de la fachada. Ahora voy a mezclar, a ver, voy a mezclar aquí un poco de gris, que es el gris piedra. Lo voy a mezclar con el gris oscuro, con un gris que tengo aquí, que es el gris carbón, para que no esté tan clarito. Con un nuevo tap, creo que será suficiente. Voy a echar un poco más del gris oscuro para ponerlo por debajo. Esto lo he puesto a la pintura directamente del bote, sin ponerle agua. Voy a pintar también por aquí, por la parte de dentro. Le va a parecer que se queda todo parejo, pero ahora luego le daremos con diferentes tonalidades. Y va a cambiar totalmente el aspecto. Voy a hacer una poco más de pintura. Le pongo también gris oscuro. Más que nada para que se haga más oscura. Y luego ya le daremos con colores más claros por encima. Le doy bien por aquí, por los bordes de dentro, que es el lateral de la piedra. Luego, cuando esté seco, le daremos con otras tonalidades y te darás cuenta cómo cambia totalmente el aspecto de la piedra. Ahora, con un pincel que tengo aquí, creo que es bastante fino, con este sí que le voy a dar por los cantos. Esto es un trabajo bastante minucioso y bastante entretenido. Esta parte de aquí, de las piedras, parece que se haya secado ya un poco. Voy a ver si puedo darle a pincel seco. Primero cojo este es el siena natural. Voy a ver a ver cómo queda. Hay que darle en dirección oblicua, no así ni así, sino en dirección oblicua. Verás que el polvo se va soltando por lo que he puesto entre las ranuras. No está bien seco del todo, pero de todas maneras voy a seguir haciéndolo como si hicieras un barrido sin apretar mucho. Una vez puesto este color, que es del siena natural, voy a poner un poco de ocre a ver cómo queda. Lo aplico con el mismo pincel sin limpiarlo, porque así se van juntando los colores. Este te das cuenta que le da unos tonos más fuertes. No se queda tan apagado como estaba. De todas maneras, este tampoco es el color que se va a quedar. Se va a quedar mucho más claro. Le voy a dar también unos tonos rojizos. Eso se lo voy a hacer con el caramelo. Es un color que tiene así asalmonado. También es como si fuera un tierra rojizo, pero sin llegar a serlo. Así unas pinceladas sueltas solamente. Le voy a dar también este creo que es el amarillo-naranja. Una gota es más que suficiente. es que se han quedado los tonos rojizos o enaranjados en algunos sitios. Y ahora le voy a dejar que se seque un poco esto que le he dado para dar, creo que va a ser ya el toque final. Voy a limpiar un poco el pincel. El toque final para aclarar más las piedras se lo puedo dar bien con el amarillo cadmio, que aquí parece muy chillón pero no es tan exagerado, o se lo puedo dar con este que es mucho más claro, que este es el amarillo-piñá. Vamos a ver cómo queda primero el amarillo-cadmio. Solamente una gotita para ver cómo queda por aquí mismo. Ya te digo que es un color muy, muy exagerado, pero que no va a quedar mal. Pues muy amarillo que lo veas no va a quedar mal. Es un color que le da mucha luminosidad y ahora sí que lo voy a poner ya en el amarillo-piñá para darle el toque final. Esperaré que se seque un poquito tan apenas. Limpio un poco el pincel. te habrás dado cuenta que hemos ido poniendo sucesivos colores y este va a ser el resultado final. Luego ya esto blanco de la pared le voy a dar por encima con pigmentos, voy a espolvorear pigmentos para que no quede ese blanco tan blanco, pero eso ya es el final de todo cuando ya esté todo bien seco. Entonces verás que los polvos de esos blancos que le he puesto entre las piedras no quedan mal del todo entonces voy a hacer lo mismo con el resto de las piedras ya cuando lo tenga hecho ya te lo enseñaré todo terminado. también aquí en la parte de arriba a las piedras del otro lado ya las he pintado me falta darle el último toque del color más claro que es lo que vamos a hacer ahora. Recuerda siempre en oblicuo. Este color ya va a ser el que le va a dar la luminosidad total a las piedras. Cada uno puede pintarlo pues como le guste a él pintar las piedras o sea yo en cada en cada composición que hago suelo hacer pintados diferentes para que así pues haya bastante variedad donde cogerse. Te das cuenta ya está también este lado ahora voy a hacer los laterales ya lo dejaré lo que es las piedras estas terminadas. luego cuando esté bien seco si gustas aún le puedes dar más por encima para aclararlo más eso ya va sobre gustos que tenga cada uno yo puedo tener un gusto sobre gustos como dicen colores cada uno puede tener el gusto que tiene le gustan unas cosas no todas las personas somos iguales entonces esto más o menos será faltará pintar claro por supuesto todo esto de aquí arriba que es lo más enredoso porque se necesita un pincel muy fino y bastante pulso entonces si se hubiera secado esto de creo que sí que se ha secado entonces le puedo dar diferentes tonos le voy a dar con el gris piedra porque este recordarás que era el gris piedra con el con el grafito o con el gris carbón y entonces ahora le voy a dar unas iris acciones en tonos más claros para que quede el fondo oscuro como ha quedado en las piedras y en la parte de arriba pues quede más clara la piedra para eso voy a limpiar bien el pincel lo voy a hacer con este mismo que aunque quede algo de tono amarillo no creo que vaya a pasar nada cojo el gris piedra saco un poco y al pincel seco por favor tengo que extender bastante la pintura y sacarla bastante entonces solamente si le puedes dar en oblicuo muchísimo mejor puedes observar como por encima se está quedando más claro y la parte de abajo es más oscura también le puedes poner tonos marrones tonos amarillos ya eso depende de cada uno como lo quiera hacer yo de momento lo voy a dejar así en tonos grises y en este lado hago exactamente lo mismo puedes observar como se han quedado las piedras de aquí si queremos darle unos tonos blancos para que para que resalte un poco más se los podemos dar como no voy a poner un poquito de blanco tan apenas para ver el efecto que se puede quedar también con el blanco si no me gusta luego lo pinto otra vez con gris ahora el blanco es muy exagerado entonces con un con un poquito tan apenas es más que suficiente hasta a lo mejor hasta me pasa y todo los tiro bastante y vamos a ver cómo queda a ver por algunos sitios le voy a dar un poco más a las piedras por la parte de dentro las soltamos bastante a la pintura bueno y no ha quedado lo mal del todo creo que hasta ha quedado mejor entonces ahora ya lo siguiente que voy a hacer es darle a todos los ladrillos esto lo voy a hacer todo fuera de cámara porque es es bastante enredoso hacer esto o sea es bastante costoso de hacer y luego si no me gusta cómo han quedado las piedras en el conjunto de toda la fachada lo que puedo hacer es pintarlas más claras que aún creo que quedarán mejor pero primero voy a hacer voy a terminar toda la fachada bueno ya está bien seco está esto ya terminado la parte esta me faltará poner aquí un poco de pasta de esta de rejuntar las esritas que usan los pintores y ahora voy a pintar esto lo voy a hacer con este color mezclado con el siena voy a poner el siena natural mezclado con el terracota es para que no sea para que sea algo diferente a ese y le doy directamente o sea sin mezclar con agua ni nada si quieres que corra un poco más del pincel por adelantar un poco el trabajo lo puedes mezclar con una poca agua pero yo lo voy a coger con paciencia y lo voy a hacer sin mezclar con agua bueno de este modo que lo estoy haciendo pues hay que seguir haciéndolo todo y a verlo terminemos le daremos aquí a los ladrillos de la pared en sí le vamos a dar con diferentes tonos para que no sea todo un color uniforme una vez ya he terminado de pintar ya las piezas los ladrillos que van conformando el arco entonces lo que voy a hacer es con un tono ocre naranja y también con el con el ocre normal le voy a dar unos toques a algunos ladrillos para que no sean todos iguales de colores este pincel es de acuarela entonces esto es el pincel seco estos son pinceladas sueltas no no tiene que ser una cosa uniforme y solamente le doy algunos ladrillos y por algunos sitios también le podemos dar algunos con más oscuro o sea eso ya va a gusto de cada uno como le guste hacer las paredes en sí luego le daré a unos cuantos con el color naranja y ya creo que valdrá ahora hago lo mismo con el naranja y como te he comentado también le puedes dar en algunos con el color más oscuro eso ya eso ya depende de como del gusto de cada uno también le podemos dar en estos de arriba en los que hemos hecho arriba de del arco sobre todo es para que no quede todo uniforme y lo mismo hago con el ocre y solamente algunas pinceladas no todo entonces podrás observar como en algunos sitios pues le he dado pincelada de otro color y aparece que la parecía diferente terminar lo que es la fachada le voy a dar un poco más claro a las piedras estas de aquí para que resalte un poco más también el rojo y no quede tan oscuro este es un poco como arreglo el pincel voy a probar a ver con este si me gusta si no pues usaré un pincel blando siempre en oblicuo hay que darle en oblicuo podéis observar que está un poco más claro aquí que las piedras estas les voy a dar también a estas para aclararlas un poco ya no se van a faltar a darle por aquí por este lado esto en cuanto al aclarar las piedras ahora lo que voy a hacer es ahora con este le voy a dar un poco de blanco a lo que son los pilares para que resalte más el gris el blanco no lo pongas mucho porque el blanco es muy exagerado bien a pincel seco y ahora ya solo nos queda el aplicar la pasta esta blanca voy a aplicar un poco de pasta esta por aquí por los donde se juntan los ladrillos con lo que son las piedras de la pared y por aquí al lado de las piedras de la entrada y luego le echaremos un poco de pigmentos en color azucre y rojo por encima para que no esté tan blanco aunque se ponga por encima de algún ladrillo no pasa absolutamente nada aparte como esto no tiene que ser una cosa uniforme que es como si fuera una lucida de una pared pero como se hacía antiguamente las casas con adobes que era barro y paja del campo todo esto ya todos los remates ya es más más costoso de hacer o sea no se hace en un momento estos ya son los toques finales para dejar el trabajo bien realizado te darás cuenta que me pongo por encima de algunos ladrillos no pasa absolutamente nada solo nos quedará por el lado de las piedras estas de aquí arriba bueno después de estar ya llegando al final de los remates de estos de las orillas pero luego como te he comentado pasaré a tirar un poco de pigmentos por encima que la verdad que no sé cómo quedará porque como están aquí a las espinas bueno aunque se caiga encima de los ladrillos no pasa absolutamente nada bueno más o menos todas las puntas ya tengo todo rematado y ahora como te he comentado pues voy a poner un poco de de pigmentos por aquí para que no sea pues tan blanco y se quede un poco más parejo con lo que es la pared en sí aquí tenía unas mezclas que me sobraron el otro día un poquito y los voy a poner también rojizo para que se asemeje más a pues a los ladrillos un pincel que está limpio y esto lo único que voy a hacer a pequeños golpecitos como se queda en el pincel pues le va dando pequeños golpes y va cayendo hacemos exactamente igual con todo con todos los lados es para que pierda ese blanco que tiene y se asemeje pues un poco más a los ladrillos aunque si caiga por encima de los ladrillos no pasa nada si están aún un poco húmedos de la pasta pues lo único que va a hacer es que se va a quedar pegado a ella y ahora hago lo mismo en este lado pero es que en algunos sitios se han caído polvos también en la pared pero luego eso ya en cuanto esté esto pegado que le dé la vuelta para que caiga si es que sobra algo ya se va a caer todo entonces lo que hemos lo que hemos querido hacer es que no quedara una cosa pues tan blanca entonces podrás observar como se ha ido quedando lo que te comentaba que por aquí está unos pocos rojitos pero eso tampoco hace ser entonces una vez tenemos esto hecho en la parte de abajo esto tendré que coger otro pincel también que esté limpio también bueno también podríamos darle unos toques en ocre si queremos directamente luego esto se va como cuando cuando esté bien seco ya lo giraré para que el pigmento pues si ha habido en algunos sitios que no se ha cogido pues que se caiga esto los pimientos si que manchan bastante eso si yo por ejemplo que estoy trabajando aquí en el comedor de casa pues tengo que ir con bastante cuidado que no se aplique a la silla ni a ningún sitio entonces ahora voy a coger un tono verde que tengo el verde tierra para que se asemeje pues un poco de humedad por las partes bajas cojo otro pincel este por ejemplo que es más pequeño bueno lo puedo dar por la parte de abajo por arriba por donde quiera esto lo que tiene que ser por abajo porque lo digo yo y con el pincel le doy unos pequeños toques también puedo hacer lo mismo por arriba porque no puede haber humedad por la parte alta lo mismo bueno ya creo si quieres darle unos toques para que los pigmentos cojan más eso ya va a gusto de cada uno así la pared ha cambiado totalmente de tono podéis observar por aquí un poco de verde también por aquí arriba le he puesto luego ya los pigmentos o los puedo dar así encima del blanco de la pasta blanca para que se peguen o simplemente los dejo caer y ya se secan en el sitio entonces creo que con esto ya el trabajo lo voy a dar por terminado esto puede ser una arcada pues para entrar en alguna plaza o para entrar en el pueblo o ya lo que cada uno lo quiera hacer ahora lo que lo quiera hacer esto iría bien para figuras yo lo he hecho para figuras de 9-10 centímetros también iría bien para 6 centímetros porque 6 centímetros aproximadamente vendría aquí y la altura del arco sería el doble entonces lo puedes acoplar a las medidas entre 6 y 10 centímetros lo puedes ir acoplando perfectamente ya creo que con esto pues quedaría terminado también le puedo obligar si quiero un poco de pigmento por aquí por el blanco este para que no sea tan tan claro pero eso ya de los mismos pigmentos que me han ido cayendo voy mojando bueno mojándolo no porque se aplica en seco pero lo paso un poco y ya se coge el color para que no quede si quieres tan blanco pero de todos modos yo lo dejo ya por terminado así espero que te haya gustado el vídeo si es así le das un like me dejas un comentario y ya nos veremos en el próximo vídeo que si sigo pues en el ritmo este de hacer tipos de fachadas diferentes con diferentes texturas pues seguiré haciendo este tipo de vídeos de todos modos en los comentarios me puedes dejar a ver de qué te gustaría que hiciera pues próximos vídeos qué tema es el que te gustaría que tocara en los próximos vídeos y intentaré pues con placer pues a a todas las personas que me vayan dejando comentarios pues en ese de ese tipo y a ver qué les gustaría que hiciera si entras en mi canal verás que tengo pues muchísimos vídeos todos relacionados con el velenismo espero que te haya gustado el vídeo le das un like me dejas un comentario y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo